Había una vez un hermoso bosque habitado por diversos animales. Entre ellos se encontraban el zorro y el erizo, dos criaturas muy diferentes en apariencia y personalidad. El zorro era astuto, curioso y siempre buscaba nuevas aventuras. Por otro lado, el erizo era reservado, tranquilo y prefería pasar su tiempo en soledad. Un día, el zorro se encontraba correteando por el bosque, saltando de un lugar a otro sin una meta clara. Durante su exploración, se topó con una hermosa mariposa multicolor que volaba grácilmente entre las flores. Fascinado por su belleza, el zorro decidió seguirla, esperando descubrir algo emocionante al final de su camino. Mientras tanto, el erizo caminaba con calma por el bosque, sumido en sus pensamientos. En su camino, encontró un pequeño arroyo cristalino rodeado de árboles frondosos. Se detuvo a observar su serenidad y como la luz del sol se filtraba a través de las ramas. El erizo quedó maravillado por la paz que emanaba de aquel lugar y decidió quedarse allí un rato. Mientras el zorro perseguía a la mariposa, se adentró en terrenos desconocidos y se encontró con diferentes distracciones. Una ardilla juguetona le propuso un juego, un río le invitó a nadar y un árbol frutal le tentó con sus jugosas manzanas. Cada vez que el zorro se dejaba llevar por una nueva distracción, perdía de vista a la mariposa y se sentía cada vez más frustrado. Mientras tanto, el erizo seguía disfrutando de la paz del arroyo. Observaba como los peces nadaban tranquilos y como los rayos de sol se reflejaban en el agua. El erizo se sentía en armonía con el entorno y se dio cuenta de que, en aquel momento, había encontrado la verdadera felicidad. Finalmente, exhausto y desilusionado, el zorro decidió dar por perdida la búsqueda de la mariposa y regresar al bosque. En su camino de regreso, se encontró con el erizo, que parecía radiante y en paz. El zorro, intrigado por el aura de tranquilidad del erizo, decidió preguntarle cuál era su secreto. El erizo sonrió amablemente y le dijo al zorro, Mientras tú perseguías algo efímero y te dejabas distraer por cada nueva emoción, yo me detuve a apreciar la belleza simple y duradera que me rodeaba. Aprendí a enfocarme en lo que realmente importa y a encontrar la felicidad en las pequeñas cosas de la vida. El zorro reflexionó sobre las palabras del erizo y se dio cuenta de que había estado buscando la felicidad en el lugar equivocado. Decidió seguir el ejemplo del erizo y aprender a valorar lo que tenía a su alrededor en lugar de dejarse llevar por las distracciones superficiales. A partir de ese día, el zorro y el erizo se convirtieron en grandes amigos. Juntos exploraban el bosque, pero ahora el zorro había aprendido a apreciar la belleza. De las flores, el sonido del viento entre los árboles y la tranquilidad de un arroyo. Ambos animales vivieron una vida plena y feliz, recordándose mutuamente la importancia de enfocarse en lo que realmente importa y no dejarse distraer por cosas superficiales.